Bueno, hablábamos con Carla sobre el impacto psicológico que tiene estas fiestas tan particulares, estas celebraciones tan particulares. Vamos a hablar de lo que pasa a nivel internacional también con el COVID y la Navidad. Principalmente en Europa, ¿no?, que está cerrada para lo que es este cierre de año. ¿Cómo impacta en todos los niveles? Se lo vamos a preguntar a nuestro analista internacional que como cada mañana y viernes nos acompaña, que es Juan Pablo Yulir. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, nosotros queriendo saber, más allá de, obviamente, estas restricciones, qué impacto político están teniendo, porque hay protestas, sobre todo en Europa, pero hay un fuerte impacto económico también. Sí, lamentablemente el llamado segundo rebrote que está pegando ahora en Europa muy fuerte obligó nuevamente a las autoridades a dar marcha atrás en cuanto a la actividad económica, algo que hace un par de meses todos pensaban que ya se podía dar por alto, salvo algunas comunidades muy específicas, la gran mayoría de las ciudades europeas estaban ya abiertas para continuar, no con una normalidad, sino con la nueva, la que se llama la nueva normalidad, siempre con las medidas de precaución vigentes todavía para todo el mundo hoy en día. Pero bueno, con otra situación, hoy en día se invirtió, tenemos quizás el caso más paradigmático que es Alemania, que había afrontado muy bien la primera etapa de la pandemia y estos últimos días tuvieron que salir el equipo de Merkel y prácticamente todo el gabinete a pedir por favor que la gente se aísle, de hecho la idea inicialmente de Alemania era aislar un poco o restringir un poco la actividad para poder festejar las fiestas en familia, cosa que finalmente no se va a poder hacer, porque de hecho hasta enero están prohibidas la mayoría de las actividades y obviamente las reuniones sociales, y ahí también esto se está mezclando con un poco lo que es la naturaleza humana, que ya pasado un año de convivencia con el coronavirus, el ser humano de alguna manera se adapta quizás no al virus en el sentido defensivo médico, pero si se adapta a convivir con eso y ya no lo siente tan amenazante, entonces las medidas de restricción ya no son acatadas de la misma manera que al principio, es como que esto nos pasa a todos los países, no solamente a la Argentina, nosotros lo que vivimos en nuestra cuarentena en particular fue la guita, y a lo último ya se notaba poco atacamiento, entonces esto tiene que ver un poco por ahí con ese punto en particular. Pasa mucho en el Reino Unido, el Reino Unido está también teniendo muchos problemas para de alguna manera direccionar una política de medidas preventivas, dado que inicialmente el gobierno de Boris Johnson no había sido partidario de detener la economía, de tomar medidas de aislamiento, pero hoy por hoy realmente está muy compleja la situación nuevamente ahí, y se va extendiendo también a su vez en los otros países, Italia otra vez está con un número de muertos por día bastante alto, España en algunas de las comunidades también, en Francia, bueno, hace un par de días conocimos que el presidente dio positivo, es una cuestión que se va extendiendo en las principales economías de Europa, y ya encendió luces de alarma también en los organismos internacionales, porque hace un par de días también el FMI pidió por favor a los gobiernos de todo el mundo que no retiren los estímulos fiscales porque falta para tener la pandemia. Entonces hay toda una cuestión de monitoreo que por un lado es mejor que a inicios de este año cuando nos agarró por sorpresa porque como que ya más o menos se sabe qué es lo que va a pasar, pero por otro lado también juega en contra esta cuestión de que la gente está cansada, son las fiestas, se quiere reunir, nada, es como un cóctel un poco complejo sociológicamente hablando, no es fácil de definir políticamente aún los que son considerados mejores equipos políticos, están teniendo dificultades para esto, y se mezcla también en esta última cuestión el tema de la vacuna, que claramente hay una carrera ahí en ese tema, y bueno, que es más una carrera comercial, es más una carrera comercial, con la amplia gama de posibilidades y de vacunas que hay. Sí, 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 y el problema de eso por ahí es un poco la cantidad de información falsa que a veces circula, y también que la gente por ahí consume como verica, entonces se relaja, deja de tomar precauciones, o simplemente descreve de la vacuna, o sea, no es una, por ahí no es compatible con una situación sanitaria un poco mejor con esto que está pasando, pero bueno, también es un poco la particularidad del mundo en el que vivimos hoy, y la velocidad con la que se comparten ciertas cosas, así que hay un montón de aristas realmente para tener en cuenta, que entran en juego en esta cuestión, y los gobiernos están, creo yo, a esta altura también ya están agotados como la gente, que eso también se hace evidente, porque son muchas cosas que controlar, yo he explicado más de una vez, en Europa las políticas sanitarias no son comunes, son de las pocas cuestiones que ellos no deciden a nivel Unión Europea, sino que cada país lo afronta como le parece mejor, y lo que sí deciden ellos en comunidades es el tema económico, y estas dos cuestiones últimamente están muy juntas, entonces quizás excepcionalmente, y para rebajar un poco la tensión de los gobiernos en particular, sería bueno empezar a tomar, no solamente en Europa, Europa sería quizás el escenario más fácil, o sea como la punta de la salud, pero empezar a tomar medidas colectivas en la salud, como para poder bajar un poco esta presión, que genera esta situación de cansancio, de desinformación, de ya, digamos, de por ahí, para hacer una analogía, uno muy feliz quizás, de cuando se terminan todas las balas, para actuar contra una determinada cuestión. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, nosotros te agradecemos enormemente el análisis, y te esperamos la próxima semana, ¿te parece? Muchas gracias a ustedes, y siempre dispuestos. Bueno, nosotros seguimos.